Y decime, ¿cuál es tu yomte favorito de todo Tishrei? ¿Qué es lo que te da la fuerza para seguir y ser un pájaro tan bueno? ¿Mmm? Decime, mime. Mime. Contestame. Oh, así. Bienvenidos. Estos son quinos de Hez Heshvon, pero es en honor a Zayin Heshvon. Y esto lo vamos a hacer en la calle en búsqueda. Estamos saliendo ahora en búsqueda de distintos lugares. Que haya mucha gente y mucho, mucho movimiento. Justo de esto vamos a hablar hoy. Zayin Heshvon. Volver al mundo con la fuerza de Tishrei. Bueno, como dije, Kinderlag, este quinos es Hez Heshvon. Pero en honor a Zayin Heshvon el día de ayer, el día que representa cuando se está terminando Tishrei. Porque el último Yehudí en el tiempo del Beisamikdosh llegaba a su casa y estaba listo de agarrar todo lo que él había visto en el Beisamikdosh. Todas las experiencias. Y hoy en día, todos los Yom Toivim los tiene en su valija. No siempre uno siente todo, todo el tiempo. Pero cuando llega a una cierta situación, está listo para sacar de su valija mágica. La valija de Tishrei. La valija que da fuerza para todo el año. Está lista para sacar algún Yom Toiv. Alguna experiencia para utilizar en su abuel de Zayin. Por lo tanto, hoy este quinos lo vamos a estar dirigiendo en el mundo, en la calle. Justo estamos yendo a un lugar hoy. Y los voy a llevar a ustedes conmigo. Y en el camino vamos a ir. Y en el camino vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer. Bueno, Kendalaj. Estamos por empezar los primeros pasos de Unkinus. Vamos a decir los psukami contestar con rayos. ¿Ok? Para pasar el Toiro, tenemos dos cumpleaños. Abby Winner y Bezalel Safrancek. Dos. Tres. Abby y ya. Toiro. Toiro. Zibo. 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 Lalu. Moise. Moise. Monasha. Monasha. Keila. Keila. Yaco. Yaco. Muy bien Abby y Bezalel. Que tengan un Shnazat Tzloho. Y feliz cumpleaños. De paso. Acá estamos. Se ve al revés. Pero acá dice. Acá dice. Primer nivel de estacionamiento. Porque estamos yendo al mundo. Zibo. Vamos a estacionar en el mundo. Tenemos que tener las luces bajas encendidas. Las luces bajas. Es lo que tenemos del mes de Tishrei. Tenemos luces de cada uno de los Yom Toivim. Y estas las vamos a usar durante este mes. Para el poste de Shnaz. Tenemos a. Otro cumpleañero. Levy Plotka. Y contesten con entusiasmo. Shnaz. Israel. Hashem. El Ekeinu. Hashem. Hechon. Muy bien Levy. Mazel Tov. Y feliz cumpleaños. Para el poste de Bechol Dorvador. Celebrando hoy Hes Hesvon. La Vuelta al Mundo. Tenemos tres cumpleaños. Tenemos a Menachem en el París. Abram Borach Lifshitz. Y también Mendel Forma. Digan con Jaios con ellos. Mejor. Mejor. Dor. 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 ¡Muy bien para los tres y para toda la guitarra! ¡Bien dicho! Para el post de Koy Yisrael invitamos a dos cumpleañeras, Nino Erichman y Jani Sudri. Y recuerden, los que están participando ahora, esto es un Kinnus de Tzibu y Sashem, en honor a Zayin Hezvan, llevando el Koyach, la luz de Tishrei, a todo el mundo. Así que respondan con mucho, mucho rayos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sloé y Loé! ¡Yes! ¡Yes! ¡Loé! ¡Loé! ¡Heile! ¡Heile! ¡Leoilón! ¡Leoilón! ¡Abo! ¡Abo! ¡Tenema! ¡Seneva! ¡Veame! ¡Veame! ¡Pulón! ¡Tulón! ¡Tadiki! ¡Leoilón! Me oyo Ishu Ishu Ore Ore Me tra Me tra Matoa Matoa Mase Mase Yale Yole 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 Muy muy bien y feliz cumpleaños Para el post de Kikorif cuatro cumpleañeras de la misma guitarra Tenemos a Sara Chupak A Yara Lapidus Dvallalía Estrokse Yiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Ibella'shleine Vanensir pasak Kikorif Eylecho Adoba me oid Eso Kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii KOROR KOROR Eylecho Eylecho Aneon Aneon Meeon Meeon Vegemigo Vegemigo Uubight ¡Vamos! 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 Acá en la Argentina, en la ciudad de Morelipú son Mandy Friedman y Janine Gajcinski ¡Ven! 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 Ya que hay tanto tráfico, me parece que es un buen momento para ver el taño mientras. ¿Quieren ver el taño de hoy? Hoy es un pedaño hermoso que hay que verlo por lo menos cien veces. Vamos. Ok, continuamos con el shiur. El majloy que es entre bexama y bexile realmente es... Están hablando cuando... ¡Uy! Este shiur va a tardar mucho tiempo, che. ¡Shh! Y todo depende de cómo vemos al mundo, cómo lo observamos. ¡Qué aburrido que es! Para nada, silencio. Che, la verdad que ayer el picnic de la familia estuvo re divertido, ¿no? Buffy, ahora no, dejame escuchar. Bueno, perdón. Entonces, si en verdad el mundo fue creado primero, eso demuestra que una persona debe mirar al mundo desde arriba. ¡Qué, pinjos! ¿Te acordás del chiste de tu papá de los tres elefantes? ¡Ja, ja, ja! ¡Tu hermana Tali casi se traga la cuchara de tanta risa! Buffy, basta, basta. Quedate en silencio. Ni una palabra más. ¿Escuchaste? Bueno, che. No hace falta enojarse. El chibur estuvo buenísimo hoy. Fue un desarrollo brillante. ¡Sí! La verdad que me costó hoy un poco concentrarme a full. ¿En serio? ¿Nunca te pasó? No. Para nada. En el momento que empiezo a estudiar, no escucho más nada. Y escucho solamente la hermosa melodía de la Torá. ¡Guau! Ojalá también yo podría decir eso. En el momento que empiezo a estudiar, Buffy me empieza a hinchar y no puedo escuchar más nada de la Torá. Y... Yo soy fiel a mi trabajo. Hago lo que tengo que hacer. ¿Viste? Si querés, te puedo repetir ahora todo el chibur del Moré. Bueno, te explico. El Moré empezó con el majloy que es conocido de la Gemore. ¡Ey! ¡Mirá! ¡Hijo, mirá! ¡Abrieron ahí una pizzería nueva! ¡Qué rico! La Gemore pregunta... ¿Qué fue creado primero? ¿El cielo o la tierra? Ve y llama y dice... ¡No le molesta nada! ¡Es un sueño! ¡Toda su cabeza está solamente metida en la Torá! ¡Buffy! Tengo una misión para vos. Andá y fíjate si... Mi amigo Moishe, el que nunca se desconcentra, tiene un Nefeshavamit. Un alma animal. Y si la tiene, hacéle una entrevista. Obvio que tiene. Es el Chivo Gris. Ese que está siempre con él. ¡Genial! Andá y hacéle algunas preguntas. ¿Qué preguntas? ¿Cómo qué? Por ejemplo, a ver, ¿qué le pregunto? Y... Si está dispuesto a cambiarse con vos. Hola, un gusto. Soy Buffy, el alma animal de Pinjos el Pensador. Buenas tardes, amigo. Mucho gusto. Y yo soy Ezra, el Nefeshavamit de Moshe Emet. Decime, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Vos no lo molestás un poquitito a Moshe? ¿No le sugerís a veces cosas interesantes para hacer? Como por ejemplo, él ni se dio cuenta hoy que había una pizzería nueva por ahí. La verdad, ni me di cuenta. No la había visto. Hace poco me cambiaron el número de los lentes y todavía no logro ver nada que no sea necesario. Ok, bueno, pero seguramente sentiste el olfato. Ese olor, ese aroma riquísimo de queso y salsa de tomate y llami. La verdad es que últimamente no siento los olores. Tendré que hacerme un test de COVID. Pero para un minuto. Y el vendedor gritando, ¡Pesa! ¡Pesa! ¿No lo escuchaste? ¿El qué? Hablaba fuerte. No escucho bien. ¿Qué? ¿Y si alguien los hace enojar? ¿No te levantás contra él con toda la furia y la fuerza? ¿La qué? ¿La fuerza? No... No me acuerdo muy bien de lo que era eso. Pero decime, ¿no son normal vos? ¿Qué haces durante los shurim de Torah o en el tiempo de la tefila? ¿No te reaburís? ¡Ah! ¡Ese es el tiempo que generalmente hago una siestita y el nefeshalo kit toma cargo! Mientras no sea algo fuera de lo común, no veo la necesidad de que me meta. ¿Y obleas? ¿Obleas? ¿No sentís el deseo, el gusto de las obleas? El azúcar me hace mal a la salud. Y aparte, no me gustan las obleas. ¡No le puedo creer! ¡Me desmayo! ¡Guau! Es obvio que él pueda entregarse y concentrarse tanto en el estudio. ¿Con ese nefeshabamit tan tranquilo? ¿Por qué tengo que estar yo constantemente peleándome contra ese hincha paciencia? A ver si entendí bien. ¿Te encontraste con alguien que tiene un alma animal tranquila? ¡Sí! ¡Una miedo de la quitada sirve a Yem sin ningún desafío! ¡No como yo! ¡A mí me cuesta tanto! ¡Estás equivocado! ¡Vos de verdad servís a Yem! ¡Vos que luchás y te superás y hacés mucho esfuerzo! ¡Vos sos quien verdaderamente, realmente sirve a Yem! ¡Justamente! ¡Porque te esforzás! ¡Es un servicio a Yem mucho más elevado! ¡¿Escuchaste?! ¡Ahora! ¡Vamos rápido! ¡Vamos a mandarnos la parte delante de Moise! ¡Dale, dale, dale! ¡Somos mejores que él! ¡Mucho mejores que él! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Qué suerte! ¡Boruj a Yem! ¡Tengo muchos desafíos! Hay personas que les es mucho más fácil servir a Yem porque el alma animal de ellos no es tan fuerte y los deseos del mundo no lo llaman, no lo atraen. Pero lo principal en el servicio a Yem es fortalecerse, dobligar al alma animal y alietrará. Y por eso, el servicio a Yem verdadero es justamente cuando nos cuesta, cuando es difícil. Justamente, cuando el alma animal trata de molestarnos y nosotros de toda manera logramos vencerlo, ahí es el verdadero servicio a Yem. ¿Y qué puede hacer una persona que tiene un alma animal débil y le es fácil dominarla? ¿Cómo va a servir a Yem de verdad? Él debe esforzarse y hacer un poco más de lo que le es fácil. Si él, por ejemplo, estudia fácil durante una hora, entonces tiene que estudiar por una hora y cinco minutos. Y si él da cien shkalim para hacer acá, y eso le es fácil, él tiene que aumentar un poco más, dar ciento diez shkalim. Cuando él haga algo que le exige más esfuerzo y fortaleza, él también va a ser meritorio de servir a Yem de verdad. ¡Manos a la obra! Ustedes con este Tania me están volviendo loco. No pueden contarle todos mis secretos. Ahora ya saben cómo dominarme. A mí también. Ya aprendieron a dominarnos. Aún. Yo que soy tranquilo. Tres ya. Para el postdoc de Bereishis, llamamos a Shmuel Ackman. Muchas gracias Shmuel y feliz cumpleaños. Recuerden que en el momento que estén viendo esto y participando un kinus, no solamente algo de diversión, vemos cosas interesantes, aprendemos. Pero es más que eso. Pero es más que eso. Es un momento de acción. Es un momento en que hay y en la que hay y hay y hay y hay y hay hay y hay soldados, están tomando acciones, están siendo soldados en la práctica. porque nuestras armas con las cuales luchamos nosotros son toiro tefil y tzedoko y ahora estamos haciendo toiro vamos a seguir ahora con el pozo vishinantum voy a tener que parar en el semáforo para ver en el cuaderno quién dice vishinantum de boneja dicen hermanos de la familia kohan que dos de ellos cumplen años en este mes en este mes de jespan alter y jaya rogel kohan muy bien alter y jaya rogel más de todo el feliz cumpleaños para el pozo yo gati tres cumpleañeras gila abud tzipi plotka y sara farkash y contesten ustedes contesten con entusiasmo muy bien a las tres y feliz cumpleaños para el pozo de w o habto otro cumpleañero más jossi joaquín y así muy muy bien y más otro y feliz cumpleaños para decir el pozo debe ser la cumpleañera jaya chama y esmer 3 con 1 un y y y y y y y y Lo... Dilo... ¿Sú? ¡Buenos años! ¡Vamos a estar muy feliz cumpleaños! Después de Ismach, cumpleañero, menajem, Naka! Ismach, Israel, Beosho, Peros, Shacol, Mi, Shaúl, Migera, Israel, Yesh, Lol, Ismoyach, Besimchas, Hashem, Hashem! ¿Sos, Pesameder, Bediroso y Pesas, Toynín? ¡Y así, que adenemos, con lo que hay, no vas a escuchar과 y los leb... ¡Y así, adenemos, con lo que hay, no vas a escuchar y los leb... ¡Y así, adenemos, con lo que hay, no vas a escuchar y los leb... ¡Y así, adenemos, morañan, no vas a ir, no habíans, mis amigos! ¡Malditaos, amosías, que hay los leb... Muy bien, enajem y feliz cumpleaños. muy bien kinderlach hicimos todo feliz cumpleaños para todos los cumpleaños y muy bien para todos aquellos que contestaron bien ahora viene la segunda parte de nuestras armas que este filo nos ponemos de pie y vamos a decir junto con cumpleaños abrón borachlipschitz el perec tehillim del rebe si era malo y se la de noiva cero soli corozibe de ney ni adi noi atzira napsi misfaz sekan milo sonre mio mai tenejo umayo y ziploj lo sonre mio jitza y borxenumim gajalei resomim hoyo likidarti meshech sojanti imolei keidor rabasok no lo napsi imsoynei soloi maniso soli menjiga la veide imo namil homo muy bien muchas gracias abrón borachlipsch por tehillim del rebe y feliz cumpleaños y falta el último pilar ustedes saben muy bien lo que es y en este momento si vos no lo tenés listo si no tenés una moneda un billete lo que sea lo que se dé en tu país un grano de trigo si no tenés sedoka en este momento vayan rápido los espero tenemos que poner sedoka junto con toiroite filo y yo acá en el auto de pasos una hoiro del rebe que en el auto haya una puske y cuando usemos el auto y viajemos pongamos sedoka en el auto bueno llegamos a una zona bastante popular de la ciudad para empezar a proyectar de acá el kinus porque queremos estar dentro del mundo y traer kudusha al mundo eso lo que representa el día de hoy lo vamos a hablar muy pronto pero primero quiero que vean que el cielo está gris y si está lloviendo poquito ahora pero va a llover más todavía dentro de poco y esto es una gran las gorro protes que saben que en aquel tiempo empezaban a pedir por lluvia en zain hashvon saben por qué muy sencillo porque en este seró la gente todo el mundo necesitan lluvia para que crezcan las cosas en el campo saben eso y al mismo tiempo había muchos yudim que se estaban volviendo de Eretz Yisrael y ya se están volviendo de Eretz Yisrael hay mejor están volviendo de Eretz Yisrael y se iban a mojar mucho y no es cómodo viajar viajar caminar hasta casa cuando estaba lloviendo mucho entonces la gente de Eretz Yisrael que tenían campos que necesitaban lluvia pero no se sentían cómodos pidiendo lluvia allá mientras otro yudim iba a sufrir y por eso esperaban hasta zain hashvon el día de ayer cuando el último yudim ya se alejó mucho de Eretz Yisrael ya llegaba a su casa y ahí empezaban a pedir por lluvia y esto es una gorro protes enorme Kíndalaj cuando termina Pesach un yomtef maravilloso cantamos a tu bechartonu un yudis está tranquilo porque está tranquilo porque sabe que dentro de 49 50 días ya hay otro yomtef y cual yomtef shvues matan teira a tu bechartonu un yomtef y cuando se termina shvues de vuelta estoy tranquilo porque sé que en tres meses y pico de vuelta a tu bechartonu vamos a tener el mes de tishrei no hace falta esperar tanto tanto tiempo pero cuando se termina el mes de tishrei se terminan todos los yomtef y vim no lo mismo ahí tenemos que esperar seis meses seis meses seis meses seis meses 6 meses 6 meses hasta Nisan de nuevo, hasta Pesach, hasta el próximo Hag cuando cantaremos de nuevo a trabajar tono ¿Cómo hacemos para ser buenos Hayalim? Estudiar Toire, respetar a los compañeros tener Hayus y entusiasmo en Toire y Mitzvah cuando hay tanto tiempo entre Yomte y Yomte Miren esto En este Kinos para Chicos que acabamos de ver algunas partecitas en el principio del mes de Hezvan de Tov Shin Mem Gimel el Rebe dedica mucho tiempo explicando únicamente a los chicos y a las chicas Hayal Mitzvah Hashem ¿Cómo se puede hacer para sobrevivir? y no solamente eso, sino ser fuertes Hayalim por 6 meses hasta el próximo Yomtev hasta el mes de Nisan muy sencillo en la valija nuestra que está en nuestro corazón tenemos todos los Yomtev de Tishrei pero especialmente Sukkot y Simchastaira Simchastaira Kodesh Bargu lo hace ahí al fin del mes de Tishrei para darnos esa última fuerza de Hayalim esa alegría para querer servir a Hashem con alegría y entusiasmo y Hayalim y energía y vitalidad y muchas otras palabras que no me vienen a la cabeza ahora hasta 6 meses adelante hasta el mes de Nisan cuando cantaremos de nuevo bueno volver al trabajo para uno es volver a trabajar con telas otro es carpintero otro trabajo con aire acondicionados y para mí y para muchos volver al trabajo es volver acá al Hader vamos a entrar en el Hader y averiguar ahí cuál es el Yomtev favorito y el momento que da más power de todo Tishrei para cada uno ¡Sukes! 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 Comer en la Zuke ¡Sukes! 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 ¡Bailar con la Toire! Festejar porque somos Jogims ¡Milsoim estuvo buenísimo! ¡Sukes! Rosy Ayanat Los paseos ¡La Luz en Simchas Toire! ¡Ese baila! ¡Sukes! ¡Beta lleva! Ale el de Suques Es los Yayone ¡Ros yayone! ¡Rosyayone! Los bailes. 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 Estamos en pleno once. Donde acá realmente se siente que volvieron al trabajo del mundo. A ver si encontramos algunos jazidim o jehudim por acá que nos pueden decir cuál es su cuyo ante favorito, el momento que más les lleva para el año. ¿Cómo están? Me va a matar. ¿De cuándo se le adelantó a quedar? Me dijiste cien. 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 Me va a matar este. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Seguí la conversación. Venimos para ver si alguien labura todavía. Acá estamos con Mendy Eliab. En la oficina se ve atrás todos los rollos de tela. Acá están trabajando. Estamos en Zion Hedge Fund. Ya volvió a trabajar. Le vamos a preguntar a Mendy. ¿Cuál es el momento que más lo inspiró? Que cuando él necesita, está vendiendo rollos de tela. Así lo tiene que hacer. Ese es su trabajo. ¿Cuál es el momento que él puede sacar ese momento de la valija y sentirse inspirado en cualquier momento? Mendy. ¿Cuál es tu yomte favorito? Mi yomte favorito es, por lejos, Sukes. Sukes y Simhastoire. Es la parte más linda del año. Y omte, mi día del año, por igual, el mejor momento es Sukes y Simhastoire. Ahí agarramos la fuerza y la alegría para todo el año. Parece que por lejos está ganando Sukes y Simhastoire para todos. A ver si encontramos algún yomte más por el barrio. Barrio de Once. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, cabrón? ¿Qué pasó, cabrón? ¿Qué haces? ¡Pupá! ¡Oh! ¿Qué te da loco? ¿Qué te da loco? ¡Tantísimo! Buenas tardes. Buenas tardes. Permiso. ¿Qué tal? ¿El jefe? ¡El jefe es Hashem! ¿No te acordás? ¡Bien! ¡Bien! Decime, Martín, ¿cuál es tu hack favorito de todo el mes de tejer? ¿Cuál te da más power, más punch? Simhastoire. ¡Eso! Sí. ¿Y vos? A mí es un bot. ¿Cómo estás? ¡Muy bien! Acá estamos en Electro Point. Junto con nuestros amigos. Famoso actor. ¡Decíos Hashem! ¡Luego! Y acá, de vuelta a Zion Hechwan. De vuelta al trabajo. De vuelta al mundo. Pero uno vuelve al trabajo y al mundo. Y para ustedes chicos, al colegio, al Heider. A la vida de día a día. Se terminaron las fiestas. Y ahora, a trabajar con lo que recibimos de los Yom Tev. Vamos a averiguar acá. Del que tiene las manos en la masa. Que está trabajando. ¿Cuál es su Yom Tev que le da más power para todo? ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! No, esto es los bloopers. Esto vale oro, querido. ¡Me tengo que preparar! ¡No! Quiero saber la verdad. La aposta. La aposta. ¿Cuál es la aposta? ¿Cuál es el Yom Tev? ¿Cuál parte de Tishrei te da power para todo el año? Cuando vos estés en un down, no tienes ganas de hacer Davenin. No tienes ganas de hacer Davenin largo en Chávez como a veces haces o siempre haces. ¿A cuál momento en Tishrei volvés y sentís... ¡No! ¡No! Y yo creo que... Simhastoyde, ¿no? ¿Sí? Te pregunto a vos, pero para mí no es. Simhastoyde es el Yom Tev que más alegría nos da y fuerza para mantener esa alegría para todo el año. Ya escuchamos de muchos chicos. ¿Cuál es su Yom Tev favorito? Escuchamos también de algunos padres que están trabajando, ya que ya saben, ¿Cuál es el Yom Tev que ellos le dan el Koyach para seguir y servir a Hashem hasta Pesach seis meses? Y ahora es momento que muchos de ustedes participaran muchísimos chicos. Niños y niñas, grandes y chicos. Con dibujos hermosos. Y con cada dibujo mostrando cuál es el Yom Tev, o el momento que les da el Koyach para seguir adelante. Abrush Sharabi Simhastoyde. Alguien de la familia Levi, le gustan los Arba Minim. Alguien de la familia Lieberman, hermoso. Alta Lieberman. Ari Dahan. Basi Kapelushnik. Behaie Posternak. Debbie Cohen. Debbie Mizrahi. David Plotka. Hoy le confederá cuantos detalles. Elis Silberman. Elis Silberman. La familia Chupac. Rumi Plotka. Gabi Cohenka. Mendel Gutermann desde Panamá. Shmuel Halpern. Shmuel Halperin. Khana desde Panamá. Yossi Bamgarten Otro di Yossi Mizrahi Yossi Eurekman Yossi Schwarz Yossi Silverman Yisrael Hilu Yossi Menovela Yudi Silverman Chaya Freyr Chaya Hilu Chanele Pinsky Destemar del Plata Chanele Modlin Leibu Oirechman Leiri Kohan Liba Birman Mendi Lieberman Leila Quantole Detages Lipe Birman Arya Litvak from Muncie, New York David Litvak from Muncie, New York Mendele Lu Mendi Mizrahi Mendele Modlin Mendi Orbach Mendi Levi Mendi Plotka Mendocha Reicher Mendocha Reicher Mendocha Sharabi Gabi Migdal Mendi Pariz Mтив Musih Lepinsky Destemar del Plata Nomi Plotka Natan Kiel Usio Plotka Peggy Ravel Ritka Shreidman Rochelle Silverman Sara Eskinazi Sara Kapelushnik Sara Manobla Seine Hilu Seine Temkin Loime Mizrahi Sholem Boimgarten Sholem Deitsh Sholem Mizrahi Sholem Plotka Sholem Shurabi Shternitate Boim Y Muchos Chicos Eraquita De Morenojum Que Están Los Chicos Mismos Mimiendo Su Dibujo Y Por Lo Tanto No Hace Parte Decir Quienes Son Porque Se Puede Mirar La Cara Fuerte El Aplauso No вами No Hace No Cone No Cone Salmen y Luf Salmi Bambgarten Zizi Eskenazi Geddy Orsuchovsky Sara Lapidus Musia Lifshitz Acá estamos... Ok, say ok Google Ok Google Muy bien Recién volvimos a casa solamente para hacer las rifas que nos hicieron hermosos dibujos Hermosos Mamesh, cada uno que se esforzó Unas más todavía, algunos menos Pero todos los que aparecieron participaron en la rifa Y también uno que no pudo bajar, pero también participó Tenemos tres ganadores cada uno O una va a ganar Wait, we can do ok Google soon Va a ganar un vale de 1500 pesos en Crazy Art de la familia Bendajan Muchas gracias a ellos Ellos tienen un negocio maravilloso que venden artículos de arte y juguetes Entonces, quien gana puede bajar, ir ahí y canjear los 1500 pesos ahí Salvo si uno gana de otro país Ahí vamos a tener que encontrar la vuelta Bueno Ya lo hicimos acá con... con Mendy Mendy, say ok Google Ok Google very good very good Los tres ganadores no los voy a volver a hacer El primer ganador era David Plotka De acá de Buenos Aires Segundo era Zici Eskenazy Y tercer ganador Este si es de otro país Ganó alguien de Panamá Y eso ahí vamos a tener que buscar la vuelta Ellos van a tener, Un vale en Un negocio de judaica que tienen ahí Y no sé cómo decir tu apellido, pero ganó Hanna. Creo que tiene cinco años. Hanna ganó Mazel Top a los tres. Y gracias a todos por mandar. Y ahora volvemos a la calle para terminar con el KINUS. Hola, soy nuevo en esta ciudad. ¿Cómo llego a la micve? Hola, está en el otro lado de la montaña. Vení, justo estoy yendo. Te muestro el camino. ¿Estás en un buen estado físico? Sí, ¿por? Ya verás. Subimos por acá. ¿Y pero por qué no bordeamos la montaña mejor? Ah, porque tarda el doble. Esto es un atajo. Ya falta poco. Bajamos por acá. Oh, Redmayer, buen día. Hola, Fibish. Qué lindo verte. ¿Y quién es tu nuevo amigo? Eh, mi nuevo amigo se llama... Shimon. Oh, hola Shimon. Sholem Alegem. ¿Estás de visita? Alegem Sholem. Eh, más o menos. Me voy a quedar a vivir un año, más o menos. Ah, qué bueno. No, no, nos vemos pronto en el Shul. Psh, che, ¿quién era? ¿No sabes? Él es Rabmeir, el Rob de la ciudad. Él es un gran tzadik. Fibish, ¿vamos a la micube? Dale. Pará, Shimon, ¿a dónde vas? Y como siempre, por el atajo de la montaña, ¿no? No, 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 no. En el invierno no se puede. Es muy peligroso. Se puede resbalar por el hielo. Nah, vos decís. No puede ser tan terrible. A ver, a ver. ¡Aaah! 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 ¡Buenos días, amigos! Rabmeir, no, 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 no. No, no, por ahí no, por ahí no, por ahí no. Shimon, tranquilo. Tranquilo, mira nomás lo que va a pasar ahora, mira. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Te dije que es un gran tzadik. Todos los años pasa lo mismo. Nosotros tenemos que hacer toda la vuelta. Y él, como si nada, sube y baja la montaña. Y nunca, nunca se cae. Chicos, fue un kinus espectacular. Y les cuento un secreto que a partir de hoy, fin de este kinus, todos los kinus de este año, que vamos a hacer más o menos una vez al mes, cuando terminamos el kinus, vamos a dar un desafío. Quien cumple ese desafío y manda un mensaje que cumplió el desafío, va de una manera u otra participar en el siguiente kinus. Si es diciendo algo o ayudando de alguna manera, va a aparecer el Shashem en el siguiente kinus. Quien cumple el desafío que damos en el final. ¿Cuál es el desafío que damos hoy? El desafío es escribir. Escribir. Un caso en el cual vos, a partir de hoy para adelante, tenés una semana para hacerlo. Una semana. Un caso en el cual tuviste un desafío en la voz de Shashem, tuviste un tema que era difícil para vos, y recordando algo de Tishri, si era Rosh Hashanah, y un Kippur, su que se puede hacer algo de Tishri, te ayudó en superar el Yetzir Hora. Mándanos el caso y ver el Shashem vas a figurar en el próximo kinus que sea en Yerushalayim. Pronto, ya.